Acompáñame a alistarme contigo. Me voy a poner este set de 3 piezas que me envió Tito Shop. Quédate hasta el final del video para que comentes y me digas cómo me queda. Y aquí mismo le voy a dejar la página para que os den, chicas. Así es como se ve, chicas. He de 3 piezas el set. Ahora nos vamos a poner esto para el frío. Muy bueno para la temporada, bien calentito. Lo amé. Sí, miren qué bella está mi comida con mi árbol. Para la foto de Navidad, excelente. Está en diferentes colores. Está en beige, en negro. Vamos a ver. Miren, chicas, cuánto para este outfit. Súper cómoda, sencilla, súper abrigada. A mí me parece fenomenal, chicas. Y sexy a la vez. Se lo súper recomiendo. Le voy a dejar el link aquí abajo, chicas. Estoy enamoradísima de este set.